A ver mi palpita, a ver mi palpita 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 Ay, ¿por qué le hice esta mujer? Que yo había volvido contigo, si nada me he volvido ¡Ay, si nada me voy a dormir! ¡Ay, si nada me voy a dormir! ¿Por qué te lo coronavirus? ¡Y si nada me voy a dormir! ¡Ya vengo de dormir! ¡Y si nada me voy a dormir! ¡Ya vengo de dormir! ¡Imorteño y si nada me voy à dormir! ¡Aplausos! 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 ¡Porque no es la felicidad para los seres humanos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias.